Música Trae guardaespaldas Música Música Usted nació contigo La responsabilidad Cuando tú naciste Cajiste nueva luz A nuestro hogar Y el tiempo ha pasado Y tú ya has crecido Pero no se ha llorado Está llorando usted No Está llorando usted Es una basura Es una basura Tú eres nuestro gran tesoro Y el señor le infloro Que no te való Para protegerte Y enseñarte siempre Y que nunca También También a usted le cayó una basurita Y a usted No ¿Quién es un creador? Música Cuando tú naciste Nació contigo La responsabilidad Cuando tú naciste Trajiste nueva luz A nuestro hogar Y el tiempo ha pasado Y tú ya has crecido Pero no se ha ido Y donó La responsabilidad Y usted puso en nuestras manos Para que te diéramos Si te diéramos caricia Llena de ternura Para allá va a ir Llena de valor Tú eres nuestro gran tesoro Y el señor le infloro Que nos dé valor Para protegerte Y enseñarte siempre Y que nunca olvides Quién es tu creador Para protegerte Y enseñarte siempre Y que nunca olvides Quién es tu creador Te amo hija Aplauso Para la mamá Vaya Siéntese niña 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 ¿Cómo se llama Melisa? Niña Cuquita Vaya Alguien del canal Que quiera Ahí darle unas palabras Ahoritas de felicitación A Cuquita Miki dice Vaya La Lidia Vaya Miki Miki te dio el micrófono Vaya niña Lidia Usted que viene Ofreciéndose ahí Una palabra Para la niña No me vengo ofreciendo Pero No es que le quiera Si ofrecida No Yo nunca No 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 Vaya Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Pues no Yo estoy felicito Pues no La niña Pues no felicitas Pues está cumpliendo 8 años Adivinó Adivinó Pero la gente No sabía Ah bueno Sí Cierto Entonces Que deseo Que cumpla Muchísimos más Y Besito Besito Me la bendiga También A la mamá Y a la Nayeli Besito Me la bendiga Este Esos son mis palabras Esos son mis palabras ¡Bravo! Esa es la hermanita Hay una palabra Para la hermana La hermana Nayeli Dale pues Sin el micrófono Dale pues Sin el micrófono Dale dale pues Y que la crees no Y que la quiero mucho Y saludos para Carolina Alguien Alguien más Alguien Alguien más ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No Es la amiga ¿Alguien más? Sí Yo En nombre de todos nosotros Integrantes del canal Casi que creo que ella es la menor de todos Entonces Tal vez no la menor Pero la más chiquita Sí No La más Ah bueno La más finita Sí Entonces La felicito Que La queremos mucho Y pues Que Diosito Me la cuide Me la proteja Y que le derrame Muchas bendiciones A la familia Y a todos los amigos Que han venido a visitarnos Aquí A apoyarnos Porque Son muchos Y se ve La aprecia Y el afecto Que todos Le tienen Y le comentan Entonces Felicidades Que Diosito Te cuide Y te bendiga A ti A tu madre Y a tu hermana Feliz cumpleaños Y no te desaté mucho Porque te ves desatada La bicha Felicidades Entonces Va don Amando Primeramente Todos y todas Muy buenas tardes Bueno Estamos celebrando El cumpleaños De Melisa De mi parte Yo le quiero desear Un feliz cumpleaños Y no solo por ser Su cumpleaños Tampoco Le voy a decir Felicidades Sino que también Que Dios me la bendiga A ella Y a toda su familia Y mi respeto Para ayer Es una mujer luchadora Y la Ha sacado adelante A pesar de Ser una madre Que lucha Día a día Y enojada Tiene su lado bueno Enojada Pero con mis hijas Les doy todo el amor Que yo pueda No, claro Claro Como te digo Tienes tu lado bueno Enojada con la gente Digo yo Ya estás pensando Cuando le digo Lado bueno Que No, bueno De mi parte Muchas felicidades Melisa Que Dios te bendiga Y Mira Te voy a dar un consejo Pórtate bien No seas malcriada Porque eso es malo Si, si, si Y Acuérdate que vas para grande Es una niña muy bonita Que no se sabe Bonitas Tienen que ser educadas Ok Todas niñas Tienen que ser Todos somos bonitos Y todos tenemos que ser educados O sea Educados No andar diciendo malas palabras O sea Así es Bueno Te imparte Muchas felicidades Y que Dios me lo bendiga Gracias Gracias Lo que dice el papá El papá Una palabra del papá Bueno Bueno También darle gracias A cada uno de mis amigos Que me están apoyando aquí Desde ayer ellos Me vinieron a ayudar Aquí es todo Gracias a cada uno De los suscriptores De que Gracias a ellos Pues también A Melissa Se le hizo realidad esto Ellos no me dijeron Porque era un sueño Para ella Así es como lo soñaste Melisa Primeramente Gracias a Dios Porque le permitió Un año más de vida A mi hija Y gracias A cada uno De los suscriptores De que pues Me ayudaron Para ella Y gracias Aquí también A ellos Que me han venido A apoyar Les agradezco Muchos Que estén aquí Me estén acompañando Gracias a cada uno De ustedes Esas son mis palabras Las palabras del papá Las palabras del papá Te tocó Alex Vaya Hay unas palabras ahí Para la hija Felicidades Mi hija Porque está cumpliendo 8 años de vida Y ya que Todo este tiempo que pasó No estaba junto a ella Pero Pero si andas por ahí Siempre pendiente Siempre andas por ahí La miramos Y pues es mi hija Y la quiero mucho Y también gracias A todo el público Que ha venido Y nos está apoyando a ellos Y a los integrantes Del canal Y a quienes colaboraron Para hacerle Realidad el sueño A la hija Gracias Y que Dios lo bendiga Bueno Niña Cuquita Le hago una pregunta A usted Eso es lo que usted quería Como cumpleaños Así como está ahorita Usted dijo 50 niños Yo creo que si hay Más o menos Como 50 niños Ajá Si Y también Parte de su sueño Dijo que quería Que su papá También estuviera con usted Verdad Y aquí está su papá Así que Si le cumplió el sueño Niña Cuquita Si verdad Bueno Entonces Pasamos a las piñatas Antes que vaya a oscurecer Bueno Piñatas 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 Antes que sea oscuro La de niña Primero las damas Piñatas 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 Gracias por ver el video.